La verdad, sí, sorprendente para nosotros, creo que jugaron muchos elementos, no solamente de que por ahí había unas expectativas de ver una película, digamos, hecha en la escuela, entonces una película más modesta y se terminó encontrando con una película seria, donde todos, de algún modo, los que estuvimos involucrados pusimos mucha conciencia de trabajo y de la importancia de lo que estábamos haciendo, que una película hecha en San Carlos, pero una película al mismo tiempo que dialogue también con el cine, digamos, no solamente con la escuela o con San Carlos, digamos, sino como una película hecha con toda la seriedad posible, con los elementos que contamos, con el tiempo que contamos y también jugó, me parece mucho, esa experiencia de volver a ver cine en el cine, había mucho que no había visto nunca, una película en el cine Rivadavia y algunos más viejos que sí lo habíamos visto, pero hacía más de dos décadas largas que no pasaba y me parece que eso también jugó, no sé, yo particularmente tengo una experiencia bastante importante con eso porque mi abuelo Citroni era uno de los administradores con la sociedad con Terizoto, con Pedro Terizoto y entonces yo de chico podía ingresar a ver todas las películas que quería, incluso las que no me daban nada, pero me gustaban porque, no sé, por ahí tenían otras temáticas, también las iba a ver y después, cuando ya trabajaba en la imagen más de grande, pude seguir el registro de lo que fue la recuperación de la sala cuando Príncipe, Omar Príncipe lo decide, entonces pude ser todo un registro fotográfico y fílmico de lo que fue la recuperación fueron muchos años, mucho trabajo, mucha gente involucrada cuando la sala por fin se recupera, sobre el final del 2015 la biblioteca por primera vez, había adquirido la sala en 1924, la biblioteca popular por primera vez se da el trabajo de administrarla, de no alquilarla y la administra en Sociedad Contacurude, que es una asociación de la cual soy parte y hace tres años que estamos trabajando para para mantener viva la sala y darle un contenido, digamos, lo más variado posible y ahora ser uno de los partícipes, uno de los artífices de la realización de una película reinaugurar la experiencia de ver cine en el cine la verdad, yo también estaba yo muy emocionado por eso pero me parece que más que de mí particularmente es como que es una experiencia que nos atraviesa a todos como sociedad digamos, esta importancia de tener un lugar donde vernos reflejados ya sea a través de la música, a través del teatro, a través del cine y también conectarnos con el mundo con las propuestas que vienen y con las diferentes ramas artísticas digamos que pueden expresarse en un lugar creo que San Carlos si no tendría la sala sería una sociedad más difícil para pensarse a sí misma y para relacionarse con el mundo que lo rodea ¿qué te pasó entre la primer película que presentaron, hecha por alumnos de la 213? hace cuatro años, Canciones al Viento Canciones al Viento ¿y qué diferencias sustanciales hubo con Ojos de Niebla? esta segunda a mí me pasa de aprendizaje siento que tenemos un trabajo más maduro que se nota con Sebastián digamos, hemos pensado a través de la experiencia pasada hemos pensado en todas las cosas que teníamos que mejorar que aprender la forma de encarar cierta programación de cómo filmar, de cómo editar por ejemplo lo que hicimos en esta peli que no habíamos hecho en la primera en Canciones al Viento fue trabajar muy cercano con los músicos y tener una responsable digamos, que nos vaya asesorando en cómo podemos musicalizar que tenga una coherencia a la música que va contando que va acompañando toda la historia y lo hicimos todo con músicos de San Carlos y con música, digamos, hecha en San Carlos eso porque nosotros no solamente queremos mostrar una historia sino también una historia que está en San Carlos que tiene los cielos de San Carlos que tiene la gente de San Carlos los paisajes de San Carlos y también la música hecha en San Carlos o sea, me parece que es tanto lo que pasa en el cine es tanto imagen como sonido y nos importa mucho digamos, me parece que San Carlos tiene algo para decir siempre y desde la música ni hablar entonces me parece que eso fue un gran avance en relación a la anterior que por ahí habíamos apelado a música que nos gustaba y teníamos una o dos composiciones propias pero ahora sí es toda enteramente realizada acá grabada acá pensada en relación a la historia que teníamos ya para contar incluso hay muchos temas que se hicieron lo hicieron los mismos músicos ya con las escenas editadas entonces los tempos el dramatismo el clímax de la escena está musicalmente pensada ya con la escena filmada ¿notás que hay una historia de intentar seducir a las nuevas generaciones o a los chicos con que se acerquen más a este arte cinematográfico? digo, ¿se logra esa seducción? sí, yo creo que sí de hecho con Takurú este año empezamos estamos apoyando un taller que está dando Jessica Marín donde hay adolescentes que están aprendiendo a hacer cine con ella también hubo años anteriores trabajo en la 213 que con Sebastián hemos dado Sebastián incluso a Sandra Bessone que es la productora de la película que fue de algún modo la ideóloga el puntapié inicial lo dio ella y el sostenimiento también todo este tiempo sigue ahora buscando lugares donde proyectar la peli que se yo la conoció en el taller de cine de los 213 pero más allá del cine nosotros también lo que nos interesa es de que tanto los niños como los adolescentes y la sociedad sancarina en general o sea, empieza a creer de que no porque estar en San Carlos que es una localidad pequeña relacionada a algunas otras no puede tener su propio cine su propio idioma artístico su propia forma de mirar al mundo me parece que nosotros también o sea, nuestro trabajo también es ese o sea, no tener una postura cerrada localista pero sí, digamos una búsqueda de identidad donde podamos sí, sí, mostró la idiosincrasia propia de nuestro pago chico la primera fue a sala llena la segunda quedan muy poquitas entradas quedan muy pocas entradas están cerca de las 250 ya y faltan dos días de venta exacto sí, la verdad estamos y atento, digo ya piensan una tercera seguramente tenemos muchos pedidos de localidades vecinas para llevar la película así que probablemente ahora la mostremos en esos lugares y la reprogramaremos para más adelante una tercera una tercera función bien ¿cómo le explicas a la gente cuán difícil es hacer una película? digo con las limitaciones económicas o de tiempo o técnicas que a veces no sé me imagino el sonido es bueno pero se puede optimizar la imagen es buena pero se puede optimizar los tiempos buenos son generosos pero necesitaríamos muchos más porque a todo esto digamos prácticamente a honor en todo no hay rentabilidad ¿cómo se le explica a la gente? bueno para que todo este producto que usted vio salga con muy buena calidad ¿hay que hacer qué? hay que ser porfiado palabares quiero decir hay que sí hay que no sé hay que persistir en la búsqueda de que salga el mejor producto posible que no adaptarse a a a a a a ningún conformismo de decir bueno son los chicos son chicos o o no tenemos los elementos necesarios cuando nosotros por ejemplo con con los chicos hemos filmado muy muy cómodamente porque venían haciendo un trabajo previo de de larga data con Sandra en no solamente no que era el cine sino de la problemática que iba a tratar la película y después sí no sé hay por ejemplo hay una escena donde los protagonistas andan en bicicleta y nosotros con Sebastián hemos estado probando tardes enteras de diferentes formas de obtener el sonido para cuando hablan yendo en bici se pueda entender bien y que al mismo tiempo sea algo realista no nos gusta esa cosa de 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 grabar la voz en un estudio y después la imagen en otro y que después aparezcan esos doblajes que habíamos en las mismas películas nos gusta digamos que que en el cine se respire una autenticidad de hecho creo que la tapa de la voz toma esa grafica esa fotografía que es ustedes sí 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 y hemos probado no sé devolver primero atar el micrófono a la bici pero con una bufanda para que no 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 pega el hierro pero igual la vibración de la bicicleta molestaba mucho entonces después la sosteníamos con una suspensión y una botella de plástico que nos tape el viento tampoco nos conformaba y así fuimos prueba y error hasta que obtuvimos el método de obtener el sonido y después esperar los cielos necesarios para grabar esa escena que tenía un aura que nosotros queríamos mostrar porque era una parte de la historia donde de algún modo hay un quiebre y entonces también tener digamos eso la conciencia de todos los elementos que tienen que conjugarse para que la escena termine resultando que la escena que la escena de la escena que la escena